¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aunque solo uno fuera Pequeñas tretas Para continuar en la brecha Me siento hoy como un alcohol Herido por las flechas de la insurrección No escucharé mi viejo amigo No sé si recordarás Aquellos tiempos ahora perdidos Por las calles de esta ciudad Leímos juntos libros prohibidos Creímos que nada nos haría cambiar Vivimos siempre esperando una señal En el límite del bien En el límite del mar En el límite del mar Te esperaré En el límite del bien y del mal Los años te delatan, nena Estás fuera de sitio Vas de caza ¿A quién vas a atrapar? No utilices tus juegos conmigo No utilices tus juegos conmigo Mujer fatal Mujer fatal Siempre con problemas Mujer fatal Mujer fatal Un choreo